porque diferentes productos de la canasta básica, entre ellas el chile, el chile que es básico en la alimentación del mexicano, también se ha disparado, el precio del chile serrano en específico se ha disparado por encima del 100%, hasta 80 pesos cuesta el kilo del chile serrano en el mercado de abastos, en el mercado de abastos en donde se supone que uno puede encontrar precios todavía accesibles. Situación que representa una alza del 114.81% con relación al costo de apenas en el mes de enero del año pasado, en enero de 2022. De acuerdo con el reporte del Inegi, este producto predilecto dentro de la canasta básica de los mexicanos dobló su costo en un año. Comerciantes del mercado de abastos de la capital recordaron que en enero de este año el precio máximo del kilo de este tipo de chile era de 40 pesos y aunque desconocen el motivo del incremento, sospechan que podría tratarse de una baja producción. Hay que recordar también que el país viene arrastrando una muy, muy intensa sequía desde el año pasado y situación climática o climatológica que se espera este año sea incluso todavía peor. Estamos todavía en invierno, por ejemplo, y pues ya tenemos temperaturas que han rozado los 30 grados, al menos aquí en la región noreste de México. Veremos, veremos en qué situación termina esta del chile serrano.